Y vamos a seguir con esta noticia que dice que el Partido Socialista Atención prepara un sistema de delaciones y medidas preventivas contra los discursos de odio que detecte en la prensa el PSOE censura a los medios de comunicación libres con un documento que aborda lo que ellos denominan discurso de odio. Señor Simón, esto es aducinante. Viene un señor, lo que estamos hablando aquí, que está basado todo, sobre todo en el Estado de Derecho, en el respeto a las leyes, y dice que es un discurso de odio, y es un discurso de odio, y coge y van a por ti. Bueno, una buena dictadura de izquierda se caracteriza por hacer estas cosas. Entonces, llegará un día en el que, y yo, esto lo hemos hablado muchas veces y fuera de pantalla, echándonos las risas de que un día no nos vamos a encontrar a la policía ahí fuera por el hecho de expresarnos en libertad. Estoy convencido de que cada día que pasa es un día menos. Pero bueno, intentamos luchar por la libertad, cada uno que exprese todas las opiniones que quiera con educación, y yo creo que eso es lo que nosotros hacemos, aunque muchos nos digan que esto es la fachosfera, que somos el fango, pero lo único que queremos es ejercer nuestra libertad, y eso es un derecho. Cuando te quitan el derecho a la libertad, se acabó la democracia, que es en lo que estamos, y bienvenidos a la dictadura, Jesús Ángel.